Algún día vas a ver al cretino gritar Dale al tiempo una oportunidad Algún día va a caer tu maldito disfraz Algún día te arrepentirás Retrás del arco y sale el sol Te espero en el camino verde Algún día vas a ver al vecino llorar Convertido en una estatua de sal Hasta cuando te veré en la televisión Hasta cuando escucharemos tu voz Detrás de aquel ejército estoy yo Te espero en el camino verde No esperes a mañana Tanto dolor se va a acabar No esperes a mañana Tanto dolor se va a acabar No esperes a mañana Tanta fuerza y tanto amor Hacen al mundo girar Algún día lo descubrirán Y ese día será el fin De esta lucha volar Ese día descansaremos De esta lucha volar Ese día descansaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!